Un estudio de la Universidad Nacional determinó cuáles son las conductas sexuales de riesgo en los jóvenes. Una de las conclusiones arrojó que el 87% ha tenido relaciones sexuales sin condón al menos una vez en su vida. La encuesta estuvo basada en las conductas sexuales de riesgo que perciben y practican los estudiantes universitarios. Pregunté cuáles eran las prácticas que realmente realizaban y lo dividí en cuatro aspectos. Entonces, las prácticas ya como tal, como tener relaciones sin condón, tener relaciones bajo efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas, también en consecuencias, tener sustos de embarazo, tener o haber padecido de alguna infección o de alguna enfermedad de transmisión sexual.